Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, en esta ocasión les traigo más información acerca de este nuevo evento Sinfonía Hipostásica que ha sido subido a los foros oficiales de Genshin Impact, el link estará en la descripción por si quieren ir a verlo y bueno aquí nos están hablando de este nuevo jefe que se llama Concerto del Rayo Violeta o bueno mejor dicho es el jefe del evento, es uno de los jefes del evento nos dice que el evento Sinfonía Hipostásica ya comenzó, a continuación les presentaremos las peculiaridades sobre el jefe del concerto del Rayo Violeta a diferencia de los hipostasis de electro que se suelen encontrar por Teibat, este con un prisma anatista presenta otras características se activa a través de daño electro, una vez activado infringe daño electro continuado en el área a los personajes cercanos puede desactivarse a través de reacciones elementales Nota 1, un prisma amatista se reactivará si recibe daño electro Nota 2, puedes participar en este evento tanto en el modo un jugador como en el modo multijugador tras comenzar todos los desafíos de hipostasis, todos los personajes del equipo recargarán por completo su nivel de vida y su habilidad definitiva y justamente estamos viendo eso, tenemos que el personaje con el que estamos y los otros personajes tienen su vida al máximo además de su habilidad definitiva cargada y también adicional a eso tenemos una nota que se ha vuelto bastante común por parte de mi joyo que nos dice el contenido actual está sujeto a cambios, no es indicativo de la versión final del juego aquí justamente podemos ver más imágenes sobre este jefe aquí nos dice que el prisma amatista puede desactivarse a través de reacciones elementales aquí vemos como se utiliza el elemento piro para desactivarlo aquí ya tenemos al oso de Shangling y cuando lo ataca ya se lo desactiva también nos dice que una vez activado este infligirá daño electro continuado en el área a los personajes cercanos y como podemos ver aquí justamente está causando este daño electro en área y nos dice que el prisma amatista se reactivará a través del daño electro que justamente se puede ver como el jefe le envía daño electro y se vuelve a activar este prisma amatista y por último nos dice mañana volveremos de nuevo para traer más detalles sobre los desafíos del evento estén atentos a esto y bueno chicos esa es toda la información que les he podido traer espero que les sirva bastante con este evento que la verdad es que es algo bastante interesante esperemos que podamos completar todos los desafíos y obtener todas las protogemas y las recompensas no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo